Noticias también porque está aquí Osolec, este es un espacio siempre lo hacemos media hora de buenas noticias y además Osolec va a estar presente el 6 de diciembre en el Parque de la Ruina con nosotros en la primera feria ambiental como más de 20 clientes que tenemos ahí muy importantes, pero Osolec tiene una presencia en instalación y operación de avanzados sistemas de energía vamos a decirlo solar pues o para el cuidado del medio ambiente y porque tiene una presencia ya estatal, nacional y con mucho contacto a nivel internacional, Jorge buenos días su director, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias Luis por la invitación Priscila, buenos días Pues muy bien, muy contentos y sobre todo pues queriéndolos felicitar por esta primicia que están dando ustedes como proyecto Puente Verde donde están siendo una empresa responsable que cuida el medio ambiente y pues para eso estamos nosotros también para apoyarlos Gracias, se trata sin duda alguna de un evento para crear responsabilidad doméstica, industrial, empresarial y ustedes son parte de eso traes una buena noticia de una torre que instalaron, ¿verdad? ¿en dónde fue? Sí, de hecho mira, fue una torre aquí, el Hermosillo, es una torre loft se llama, es una torre donde, bueno principalmente obviamente pedí autorización al dueño de la torre para poder explicar como proyecto de éxito, esta torre son 48 departamentos, tienen pues elevadores, absolutamente todo es eléctrico no hay gas, el 100% es eléctrico, pues como te digo tienen sus bombas de agua, el boiler de todos los departamentos pues es eléctrico la estufa es eléctrica, entonces aquí la gran ventaja es que el promedio de pago de energía que ha tenido la torre es de 5 mil pesos mensuales que es el pago mínimo, siendo que debieran dar alrededor de 150, 130 mil pesos mensuales debieran estar pagando ahora, no solamente la torre en los departamentos no se está pagando porque pues tienen paneles solares nosotros hicimos la construcción eléctrica, toda la obra eléctrica y pues también cuenta con sistemas de automatización para alumbrado se apagan y se encienden, tiene toda iluminación LED, todo de alta eficiencia, obviamente la construcción ellos también tuvieron el cuidado de que fuera aislada y eso es la tendencia, las construcciones ya no pueden ser nada más una construcción bonita sino tiene que ser eficiente tiene que ser verde, tiene que cuidar el agua, los recursos y esta pues es una experiencia de éxito que queremos darles como te digo tienen alberca, obviamente el consumo de las bombas de agua es alto de la alberca el consumo de los elevadores también es alto lo que es de todo el sistema aeronómico para poder llevar agua a cada uno de los departamentos pues consume bastante energía también entonces lo que hicimos es aprovechar toda la tochumbre para poder generar toda la energía posible y aunado a eso también instalamos en un área de estacionamiento, aprovechamos toda esa área para poder generar energía así como en las áreas comunes, en oficinas y de ese modo pudimos pues alcanzar el 100% de la demanda de energía que tienen ellos ¿Con qué ahorro por ejemplo? ¿Cuánto se la ahorro? El 100% se la ahorro ¿El 100%? ¿Cómo ves piscina? No, no, está encantado Esto que mencionas que la torre, toda una torre con alberca, elevadores y tal, 5 mil pesos de luz 5 mil pesos de luz al mes ¿Al mes? Y las áreas comunes pagan 700 pesos Quiero decir una cosa, no es un consumo, es el pago mínimo es decir, si tú tienes una subestación por ejemplo tú tienes un pago mínimo aunque produzca, aunque estás generando totalmente la energía Comisión Federal de todos modos te pide que te cobra un mínimo que es como 700 pesos mensuales en este caso los departamentos también, es como una casa, te pagas alrededor de 74 pesos mensuales entonces la suma de esto nos da alrededor de 5 mil 700 pesos promedio mensual que es lo que están pagando Para que vea usted, es casi como una casa Sí, es una casa en verano Es una casa y que da servicio, ¿para cuánto es la capacidad de personas por ejemplo en la torre? 48 departamentos Uf, no, no, para que vea 48 Es de cerca de 200 personas quizás Se ahorra el bolsillo y se ahorra y ayuda al medio ambiente Ojo con eso, con lo que está haciendo el trabajo de Osolec ya que es un trabajo industrial Pero lo hacen a nivel casa también, ¿no? Todo este sistema lo pueden ir a sistema residencial, sistema casa, sistema empresarial Sí, de hecho Osolec es una empresa que inició básicamente en instalación eléctrica industrial y comercial Entonces nosotros diseñamos De hecho acabamos de terminar una torre de 14 niveles Hicimos todas las ingenierías Todas las obras desde subestación, acometidas, media tensión Alimentadores, tableros Todo se hace un cálculo No nomás es un diseño en AutoCAD Sino que también tienes que hacer una memoria técnica Para que absolutamente todo sea de acuerdo a la norma Y una vez que terminamos eso Pues ya después se licita para poderse ejecutar Tal cual como nosotros diseñamos la obra Entonces Osolec, como te digo, es Hacemos desde el diseño, construcción de obra eléctrica Y sistemas fotovoltaicos Y una de las cosas que nos tiene muy satisfechos Es el crecimiento que hemos tenido año con año Y este no ha sido la excepción Como te digo, inicialmente éramos solamente obra eléctrica Y ahora con la energía solar Nos ha dado un empuje, un apoyo muy bueno Para poder crecer y desarrollar proyectos fotovoltaicos Tanto industrial, comercial y residencial Como también continuamos muy fuerte con lo que es obra eléctrica Pues felicidades, enhorabuena Va a estar presente Osolec Quiere conocer más de todos sus servicios Lo va a poder usted ahí convivir el 6 de diciembre En el parque La Ruina, desde a partir de las 5 o 6 de la tarde Va a invitación para familias, para empresas Para el sector educativo, laboral Todos van a poder estar ahí presentes Son más de 20 empresas Entre ellas Osolec Pero Osolec ya tiene una presencia, créame, ya internacional Vemos a su director muy preocupado Lo vemos siempre capacitándose en eventos, en foros Importantes de talla mundial En cuanto a energía se refiere Y por eso yo creo que es de suma, vamos a decirlo Relevancia que esté Osolec de ahí Y que usted quiera conocer todo o más Sobre paneles solares, instalaciones Y lo que nos está hablando El 6 de diciembre en La Ruina En el parque La Ruina también va a estar Osolec Y esta es una buena noticia para cerrar el segmento ¿Dónde los pueden contactar, Jorge? Es en el 213-0777 El teléfono 213-0777 213-0777 O en la página Facebook de Osolec Osolec es así nomás Quiero nomás agregar Sí, Osolec nada más En la página web Quiero nomás agregar Que tienen que tener en cuenta Que actualmente Hacienda te permite deducir el ISR Entonces ahorita Todas esas empresas que traen utilidades Pueden invertir en paneles solares Y se ahorran el 30 o el 35% de la inversión Antes de que termine el año Y lo pueden deducir el 100% en el mismo año fiscal Entonces es un ahorro que realmente vale la pena El año que entra no sabemos cómo va a estar Y pues vale la pena bajar el costo directo Pues ese es otro tema interesante Que nos podrías hablar después también Para que las empresas lo tengan en cuenta Gracias, Jorge, felicidades Gracias a ustedes, con permiso Osolec, volvemos con más información El presupuesto del Estado Como viene la discusión que empieza las becas Benito Juárez ¿Ha tenido problemas usted con las becas? También le vamos a comentar al respecto Buenas noticias